¿Por qué los personajes que están escribiendo en sus novelas o guiones no están funcionando? Y aún más, ¿por qué tantos personajes en películas actuales se consideran que están tan mal escritos? Bueno, en este video voy a revelar 5 técnicas y conceptos simples que puede aplicar cualquier persona que esté empezando a escribir o que ya haya escrito varios manuscritos. Hay muchos autores que no utilizan estos recursos o que directamente no los conocen. Mi nombre es Martín Sikartz Karam, estudié cine y publiqué una novela y estos son los consejos que aprendí en los últimos 10 años trabajando en manuscritos y guiones. Toda historia es sobre algo, pero más importante es sobre alguien. Como dijo Blake Snyder, cuando queremos contar la premisa de una historia, generalmente empezamos diciendo, es sobre una persona que... Los personajes son la forma que tenemos para introducirnos en lo que se está contando. Son la forma que tenemos para identificarnos con lo que está ocurriendo. Y si las historias tratan sobre personajes, hay que definir qué función cumplen en dicha historia. Porque los personajes sirven a la premisa de la trama que se quiere contar. No al revés. Si quiero narrar la historia de un demonio que, poco a poco, va corrompiendo un monasterio, el personaje central puede ser un sacerdote, lo que lo ubicaría en el escenario y que además es un hombre que duda de su fe y de Dios, lo que lo asocia con el conflicto principal. Porque es importante que los personajes, particularmente el protagonista, ofrezcan el mejor conflicto posible a la trama principal. Y que puedan desarrollarse emocionalmente de la forma más extensa posible. Lo mismo aplica para los personajes secundarios más importantes. ¿Qué relación tienen con la historia y con el protagonista? O con el antagonista. El rol del protagonista y el antagonista en la trama principal ya lo vimos en este video. Así que, sobre los secundarios, ¿qué hacen en tu historia? ¿Prestan ayuda? ¿Dan información? ¿Generan obstáculos? Un personaje que puede ser eliminado de una historia sin que genere cambios o consecuencias es un personaje que no debería existir o al que le falta una razón para existir. Acá entramos en las reglas de oro. Todo personaje tiene que tener un objetivo que desee alcanzar. El del protagonista y el del antagonista va a estar relacionado al conflicto principal. Después tendrán objetivos paralelos en caso de que haya tramas secundarias. Pero nunca está de más que conecte todo entre sí. Ahora bien, esos objetivos son superficiales si detrás de ellos no hay motivaciones creíbles. ¿Por qué un personaje hace lo que hace? ¿Por qué tomó la decisión A y no la decisión B? Volviendo a Blake Snyder, la motivación de un buen personaje tiene que ser básica. Tiene que venir de una necesidad primitiva. Como dijo él, si nuestro héroe quiere una promoción en su trabajo, más vale que esté relacionada con conseguir el amor de su amada. O para recaudar dinero para la cirugía de un pariente. Y si esto lo enfrenta con un enemigo, más vale que sea una batalla a muerte. ¿Por qué? Porque las necesidades más primitivas atrapan nuestra atención. La supervivencia, el hambre, el sexo, proteger a nuestros seres queridos, el miedo a la muerte. Walter White no empezó a cocinar drogas porque quería recaudar dinero. Ni siquiera lo hizo para ayudar a su familia. Lo hizo por vanidad y arrogancia. Porque tenía miedo de morir sin haber hecho algo que lo engrandeciera como persona. Pero no se compliquen con la motivación. Que sea lo más básico posible. Usen el método KISS. Keep it simple, stupid. Manténlo simple, estúpido. Y acuérdense que la motivación es lo que va a mantener honesto a su personaje a lo largo de la historia. Cuando se enfrenta a un dilema y tenga que tomar una decisión, que tenga una motivación fuerte, va a simplificarles a ustedes la decisión que tiene que tomar el personaje. Antes de seguir, les voy a pedir a todos que si les gusta lo que estoy diciendo, por favor le den un like al video. Y si les gusta el canal y el contenido que hago, se suscriban porque me ayudan un montón. Acá podríamos entrar a hablar de la biografía del personaje. O sea, su historia previa a que comenzara la trama. Dónde nació y cuándo, quién y cómo es su familia, qué estudió, si es que estudió, dónde trabajó, etcétera, etcétera. Cuál es su aspecto físico y si tiene alguna particularidad, por qué la tiene, en qué lo afecta. Incluso podemos hablar de su rutina, qué hace cuando se despierta, qué comida le gusta, qué música le gusta. Si tiene algún tic en particular, algún hobby. Cuántas más características mejor, pero con cuidado. Hay que convertirlo en un ser humano, sí, pero hay que hacerlo complejo, no complicado. Por cierto, un consejito acá. Nunca empiecen una historia a la mañana cuando se despierta su personaje. No hay nada más aburrido que ver a alguien salir de un sueño o verse a sí mismo en el espejo o lo que sea. A menos claro que estén escribiendo algo como más extraño que la ficción. Todo esto que digo está todo muy bien. Pero vayamos a las tres características que van a definir la personalidad de su personaje. ¿Cuál es su mayor fortaleza? ¿Qué talento natural tiene? ¿Qué le sale fácil? ¿Qué habilidad aprendió y práctico con los años? Esto es para definir las herramientas que va a tener su personaje a lo largo de la trama y cómo se conectan con el conflicto. ¿Cuál es su mayor debilidad? A nadie le interesan los personajes invencibles, los personajes que saben hacer todo, que son buenos para todo, que todo le sale fácil. Hay que hacerlos humanos, incluso si son animales o alienígenas. Por eso tienen que tener fallas, cometer errores. Porque de esos fracasos es que los personajes van a aprender y mejorar. Y nos encanta ver personajes que superan sus propias adversidades. Por último, ¿cuál es su mayor miedo? Todos le tenemos miedo a algo. La mayoría le tiene miedo a más de una cosa. No puede ser solo que le tiene miedo a algo específico como las arañas. Eso está bien en tanto y en cuanto pueda adaptarse a una trama en específico. Como le pasa a Ron Weasley en Harry Potter o Indiana Jones y sus serpientes. Si va a servir como un obstáculo importante, genial. Pero concéntrense también en un miedo más psicológico. Que esté arraigado con algo que tiene que superar el personaje. Y volvamos a mantener las cosas simples. El miedo a la pérdida, el miedo al desamor, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad. Cuanto más universal sea, más probable es que la audiencia se identifique con eso. Porque todos sentimos alguna vez algo como eso. Este punto está completamente relacionado con su trama principal si se trata del protagonista. Todo buen personaje va a atravesar un cambio al final de la historia. Va a descubrir un elixir, una revelación que le va a permitir evolucionar. Para así derrotar definitivamente a su antagonista. Para conseguir un buen efecto con este cambio que tiene que transformarlo. Hay que darle al personaje una mentira. Que crea en una verdad y esa verdad sea falsa. El tipo cree ciegamente en algo que no es verdad. Su camino, en parte, lo va a llevar a descubrir cuál es la verdad. Detrás de la mentira que él cree que es verdad. Suena complicado pero no lo es. El personaje vive en un engaño. Ese engaño tiene que estar relacionado con algo que le haya ocurrido en el pasado. Ganan puntos si además lo relacionan con ese miedo universal que lo atormenta. Puede ser una mentira evidente como en The Truman Show. O puede ser una mentira un poco más interna como en El Rey León. Simba cree que él mató a su padre y por eso no es digno de regresar a la manada. Simba cree que él no es digno de ser rey. Y después descubre que estaba equivocado. Que vivió durante muchos años con esa mentira. De nuevo puede ser algo evidente o sutil. Pero es lo que va a motivar el cambio en sus personajes. Llegamos al final de esta clase express sobre cómo escribir un buen personaje. Quedan muchas cosas por decir pero vamos con cinco bases que no les pueden faltar. Cinco bases cruciales para quien vea o lea sus historias no considere que son una basura. Para eso les voy a pedir que me cuenten la historia de un personaje con el que yo me pueda identificar. Del que pueda aprender, que tenga razones convincentes para seguirlo, que yo crea que se merece ganar. Y cuyos riesgos y apuestas en la historia sean primordiales y genuinos para mí. Si hacen todo esto no hay forma de que el personaje salga mal. Tal vez no sea memorable o perfecto pero no va a ser plano ni unidimensional. Van a haber creado a una persona. Y a esa persona la van a meter en un camino lleno de obstáculos. Y si esa persona nos importa lo suficiente vamos a sufrir cada vez que se caiga. Y lo vamos a vitorear cada vez que se levante. Porque nos encanta ver ganar a la gente que nos importa. Gracias a todos por haber visto el video. Especialmente a los miembros del canal que nos ayudan mes a mes. Ahora bien, nada de lo que dije en este video les va a servir si no saben bien cómo escribir una narrativa. Así que vean este video donde explico cómo escribir un buen guión de cine. Aunque aplica también para otros formatos. Nos vemos en el próximo video y corte.